Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores Que ya no Pues hoy quería hablar de una película que me ha parecido muy loca con un guión inexistente pero que es muy muy divertida y me estoy refiriendo a Werewolf Apocalypse que es la segunda parte de Werewolf, la carretera de los muertos y que está dirigida por Kia Rose Turner que es un director australiano y que yo creo que a esta gente a los australianos cuando nacen les meten un chute de gasolina o algo así pues es que ruedan con una furia que es realmente increíble tienen muchísimo nervio cuando hacen películas y se encantan las persecuciones, los coches, las aventuras, la acción son muy locas y ahí tenéis por ejemplo el ejemplo de George Miller que me parece pues la cabeza de serie de todos es el mejor pero es que este podría ser su alumno aventajado yo creo que a este hombre le dejas para hacer una película de Mad Max y te le va a sacar bastante bien porque tiene unos planos muy locos, un ritmo infernal unas ideas que son una locura es que realmente está grande la película y no te crees absolutamente nada pero al mismo tiempo todo es muy loco y muy divertido la verdad es que esta película me ha parecido un poco peor que la anterior la primera creo que tiene un puntito más de guión y eso lo hace mejor y esta es básicamente la sangre por la sangre, carnicería y como podemos ir viendo muertes originales de zombies entonces eso ya me parece algo bastante interesante y para mi ya vale la pena ver la película pero ahora os lo cuento bien así que comenzamos vale pues lo primero que quería deciros es que el cine de zombies es un género complicado porque hemos visto ya tantísimas películas, series, videojuegos, cómics, juegos de mesa que dices como conseguimos hacer algo original algo que destaque, algo distinto y de repente hace pocos años llegó Weirwood, la carretera de los muertos y nos ofreció algo distinto ¿y por qué? lo primero porque todas las películas ambientadas en Australia tienen un punto chulo porque incluyen aborígenes entonces ya tenemos un cambio cultural bastante interesante tenemos a los que son descendientes de las corañas inglesas porque aquí llevan a cárcel, ya lo sabéis entonces todos los australianos proceden de presos son los bisnietos, los tataranietos bueno, eso es así, no pasa nada podría ser mucho peor, podrían ser de Murcia y luego tenemos por otra parte a los aborígenes los auténticos nativos de allí, de Australia entonces ese contraste de culturas mola bastante y eso se veía en esa película y en otras muchas que me gustan de este estilo como Goldstone me gusta mucho el cine australiano por este tipo de cosas ¿y qué es lo que tenía original en los zombies de esa película? pues que realmente servían como combustible es que eso no se había visto hasta ahora los zombies servían para conseguir energía y que los coches funcionasen entonces para poner gasolina lo que hacías era coger a los zombies que sueltan como una especie de gas de su interior pues por toda la combustión que están teniendo ahora que se están descomponiendo y entonces básicamente los pones en tu maletero los atas para que no te muerdan y les conectas pues una mascarilla al motor y con sus gases pues van suministrando óxido nitroso a tu vehículo y vas que te las chutas y eso hizo que la película me gustase bastante aparte de que era muy loca tenía un humor negro muy curioso el personaje villano estaba muy mal de la cabeza y te lo pasabas muy bien con él y la pena era que morían varios personajes que estaban muy bien y dices bueno entonces ahora para la segunda parte ¿por qué optará este director? pues ha optado por coger al mismo reparto y los ha resucitado de manera un poco loca a veces unos están mejor justificados otros están peor justificados ya sabes el típico recurso de no es que es mi hermano gemelo bueno a ver es que me apetecía que saliese este personaje así que se lo voy a perdonar pero ya os digo que el guion no lo tenéis que tener muy en cuenta porque básicamente toda la película es escena tras escena ver como puede haber una matanza cada vez más sangrienta y el malo vuelve a aparecer y eso me encanta porque es un tío que está todo el rato como muy obsesionado con el mundo de los zombies con los bailecitos ridículos y la verdad es que es muy muy divertido y muy gracioso y ya os digo que la película es muy cortita está hecha con los medios justos pero me lo he pasado pipa me lo he pasado pipa y además hay un cierre en el cual se abre un mundo de posibilidades para una tercera parte que yo espero que rueden la verdad me haría muchísima ilusión porque creo que ya esta historia no tiene mucho más recorrido pero creo que una tercera sí podría haber un tercer acto un cierre a toda la trilogía y la verdad es que me apetecería bastante ya 4, 5, 6 creo que no da pero el giro final que hay en el último plano en el cual te presentan unos nuevos zombies vamos a dejarlo ahí he dicho deseando que hagan otra pero la verdad es que con lo que ha tardado en hacer desde la primera hasta esta pues no lo sé quizás dentro de unos años la tengamos yo estaré bastante pendiente y por el camino pues este director ha hecho otras películas es como Necrotronic que sale Monica Bellucci y que bueno no está del todo bien esa la tenéis en Netflix por si queréis verla tiene las mismas locuras que esta pero yo creo que el tema no es tan interesante porque es de posesiones demoníacas a través del móvil es como muy tecnológico son demonios de la tecnología entonces está bien como sátira pero le falta un poquito más de chicha la ambientación del mundo del apocalipsis zombie en Australia está mucho mejor en estas películas que aquel que nos mostró en la ciudad aunque siempre es agradable ver a Monica Bellucci en tacones así que los que seáis fans de la italiana pues ahí tenéis también una oportunidad de verla que últimamente no se prodiga demasiado en cine y The World Apocalypse pues eso que no os esperéis nada tenéis que verla sin pretensiones a ser posible ved la primera primero sé que parece una redundancia pero en este caso sí que hay muchos personajes que vuelven a aparecer entonces ves un poco más el recorrido de los dos hermanos de los malos de los cazadores en fin me parece en este caso importante otras películas no os lo diría pero en este caso sí y así veis un poco la evolución creo que la primera os puede gustar un poquito más pero si la primera os mola yo a esta le daría una oportunidad así que hasta aquí mi crítica de hoy espero que estéis muy bien y hasta pronto chicos